El Picudo Se acerca la medianoche Traigo un dose de retraso Mientras llegan las mujeres Yo brindo hasta emparejarlos Le sigo con un perico Y andamos acelerados A nada tenemos miedo Al camino recorrido Nos gusta mucho la fiesta De seguido nos reunimos Una gente de confianza Amigos, primos y tíos Que la música no pare Y destapen las botellas Hay de todo y para todos Para bailar están ellas Y ya que estamos bien puestos Que las armas dejen huella Che le ganas compa rico Híjole no pariente Es el gusto y nuestro modo Andamos siempre tranquilos Ya nos han visto paseando Por los bailes muy seguido Con borras y camaradas Perico, cerveza y vino Así es como la pasamos Sin motivo festejando Solo que estamos con vida Tenemos que aprovecharlo Y mientras Dios lo permita Seguiremos trabajando Que la música no pare Y destapen las botellas Hay de todo y para todos Para bailar están ellas Y ya que estamos bien puestos Que las armas dejen huella ¡Ay! ¡Valiente! Son los sembradores compa ¡Ay, ay, ay! El Picudo Estirio ¡Ay! 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 El Picudo El Picudo Estirio Gracias por ver el video.